WTF Esto es un canal cristiano por favor Que guapa la cabra eh Que tonta eh Como hace la cabra Agustín Como como hace No pero el ruido que hace mi mamá El ruido tío Agustín joder Perdóname si te he fallado te pido perdón De la única manera que yo entiendo Que se intentando abrir las puertas De mi corazón Apagada Apagada Comiéndome Rápido que se acaba Que se acaba Oh Oh Ostia puta que exclusividad Me dio una buena ostia Me dio una buena ostia Ya tengo vlog Ya tengo vlog Se acabo Para la perfección tío WTF Va No 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 Lo noto en mi oreja tío Si estáis usando cascos ahora mismo lo vais a notar aquí tío Para Para Oh Perdón ya seguimos No 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 lo esperaba, es rec chavales, es rec en el chat Ojo, se viene el temazo chavales, se viene el temazo Final round Fight Ojo Smile, meme, chista, statistics, surprise, timing, español In 2077, they voted my city the worst place to live in America Main issues, sky high rate of violence And more people living below the poverty line than anywhere else Can't deny it, it's all true But everybody still wants to live here The city has always got a promise for you Might be a love I told you You die for that No, no No, no No, no 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 Rubius, no seas malo 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 Cuando duermo en una litera, yo duermo abajo y arriba España. No, no. Gracias. Todo el poder de la gran misión cultura... Vámonos, Lolo. Dimas se llama usted. Sí. ¿Y el grupo? Eh... no. El grupo Dimas, aquí estamos con el grupo Dimas. Oye, pero esas pruebas están todas, ¿ah? Sí. A ver, y hágame un grito, un grito con la castellaco, ahorita que estamos hablando. Un grito con la castellaco típico. Bueno, eso me parecía más como un pe... ¡Macaco! ¡Ole Macaco! ¡Ole Macaco! No... No, sal de ahí. ¡Sal de ahí! ¡Maldita sea! ¡Sal de ahí! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No, no, no! Um, how do i relax? Um, how do i relax? Well, like many other Americans, uh, I come home and I, I pet my dog. You see, petting a dog is one of the most relaxing things you can possibly do. It releases a hormone... oxytocin, which reduces stress, also it lowers your heart rate oof, oh oh shit dios, que se va a dar, se va a dar con el puto palo me sigue doliendo a día de hoy, me sigue doliendo a día de hoy ah puta mierda de juego coño ah literalmente el peor susto de mi vida, por lo menos el residente, cualquier residente me cago en la puta 5 decibelios cada vez que dicen cake No Dios Dios Paradlo Esto es la ruleta de Blaszewski ¿La veis? Ya no la veis Magia ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? Ya, I got you I got this on camera Otra vez no, tío, por favor Otra vez no, tío Otra vez no, tío Para Devuélveme la vida que me la has quitao Que me la has quitao Que me la has robao Devuélveme la idea que me la has robao Que me la has robao Devuélveme la llave de mis sentimientos Por favor Oh, shit, esto de que me suena, tío Definitivamente hoy me banean de Twitch Ha sido un placer estar estos meses con vosotros aquí Vale, muchas gracias Venga, por favor, eh Que ya llevamos un buen rato, eh Venga, por favor, eh Me cago en la mano que me mario Me cago en la mano que me mario Me cago en la mano que me mario